La idea nuestra es dar seguridad. El general Benítez Parada es acusado por el extravío de más de 100 mil dólares en armas de los almacenes de la Fuerza Armada y cuenta con fuero constitucional, pues se desempeña como cónsul de El Salvador en Alemania. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales tiene el compromiso de analizar el caso y emitir un juicio basado en las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Fue hasta esta semana que ya formalmente ingresó a la correspondencia de esta sesión plenaria y pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ya estando en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se tendrá que estudiar, se tendrá que hacer un análisis minucioso sobre la situación y si la Comisión encuentra que los hechos denunciados por la Fiscalía General de la República son constitutivos de delito, se tendrá que conformar una comisión. El FMLN dijo que se apegará a la ley, aunque no detalló si acompañarán un posible desafuero. Si todos los planteamientos, los argumentos que está planteando la Fiscalía corresponde a lo que la Constitución plantea, hay que asumir la responsabilidad que le corresponde al Pleno. El general Benítez se desempeñó como ministro y viceministro de Defensa en la gestión presidencial de Mauricio Funes, tiempo en el que ocurrió el negocio de armas. Si en caso deciden crear una comisión especial que investigaría al general Benítez si ésta emite juicio, de todas formas el tema regresará acá, al Pleno, a donde decidirán si desaforar o no al militar en situación de retiro. Fernando Grijalva, Meganoticias, 19.